Uy, solito, solito, solito! Vuelo, hola ¡Muchina! Hablando, ¿eh? Voy Ya te requirías a la de... ¡Esto está loco! Sí ¡Estoy en honoridad! ¡Qué bueno! Ya me he tenido hasta la madre ¡Qué bueno porque de pronto lo vas a escuchar! ¡No mames, papu! Ya va a terminar el año Agua ¡Te pagou! ¡Qué bo Gesù! ¡Mames! ¡No mames! ¡M excesso! ¡ signing Bluetooth! ¡No mames, fuckin' Mami, te rado, te rado. Mami, te rado, te rado, te rado. Mami, te rado, te rado, te rado, te rado. Mami, te rado, te rado, te rado, te rado. Mami, te rado, te rado, te rado. Mami, te rado, te rado, te rado, te rado, te rado. Mami, te rado, te rado, te rado, te rado. Mami, 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 te rado, te rado.